no van a estar en la pecera se golpean los sacan a la luz y se pueden al correr en chile amigos este compa pepe este compa chaparrito que va allí trae ese camionetón que está acá atrás vean ese chaparrito trae ese camionetón que está aquí atrás como le hará para bajar yo creo que trae una escalerita el cabrón camionetón y luego dice uno es envidia es coraje no es envidia y coraje porque no la traigo wey ahí está bueno viene pasar a grabar pero el camionetón un chile camionetón trae el vato yo quiero los mismos yo quiero los diferentes i know but there was a pretty brown ones like a golden brown this is a black ese por extraño me gusta porque tiene diferentes colores and you bought a big gold ¿cuánto te costó? nomás un dólar wow for a big one? no son caros por unos grandes no son caros that one was big so i got surprised no, no, no you should have got a little one co y no sj endeavor si no no, wendy la diferencia es que el bebé tiene más chance de morirse de la trusted y los más grandes ya here grab a Dieckesm rush que yo me laaser que die dam o care que ¿Qué pasa? Ya, so I'm just going to check in the trash. Oh, I don't know. So that's what I mean. I gotta go check for makeup and stuff. I gotta get a rickshaw. Do you want a betta? Because you can have it. I want a fish. I just don't want, like, just to bite it out of nowhere, you know? Take a betta. I'll take the betta. From my home. But I want the big betta. It's a red one. The one with the pretty arms. You want it? Yeah. Okay, but you need to make your own. You need to find something. I just don't have that. Bitch, you can put them in something. You just got to know where you're going to put them in. And ahorita ya. Oh my God. Y estos están checando la gente las cosas. Pero estos son cerrados. Estos son de los... De los... De los zapatos. están. Estos son los que tú agarraste los tuyos así. Que hicieron los gordojes. Chiquitos. Estos están limpos las cosas. Pero los domos sí te llaman la... Ya. ¿Sabe qué es eso? Uno de... Campaña. Ay, qué mal. Que lo trepas y corren chiquas. Ya. Qué esta mal. Ya estás chos. Ya estás chos. No sé si sabe ese wey qué sea. Los domos te puede llamar la atención. Tiene que trabajar ahí para estar limpiando el puto carro No es un güey Como cualquier güey Sí, obvio, porque si no ya hubieran salido Ya le hubieran dijido que se saliera Sí, a huevo Sí, eso sí es cierto O a lo mejor tú no sabes si el güey te cuidando Para que los vatos no se acerquen Vean también para que no se acercan los pichis Y de esos güeyes No se sabe, pero cuando se puede, se puede Cuando no, no hay problema ¿Qué? ¿Cuándo? Yo quiero verlos No, yo quiero los piches No ¿Te parece a la niñita de niños cuando las tenían en una acuaria Y la pichi niñita agarró el pescado No, no, quedó guardaba No, yo no lo haría para el pescado, yo estaba chocando. Pobre pescado, dijo, no, cabrón. Que Dios, bien muerto, pescado. Yo no lo haría, eso es solo me. Toma, cuídalo. Yo quiero pelos. Y así yo tuve el mío, hasta lo agarraba, de que ida, trae hambre. No, le pongo el dedo y se lo trae acá. Ese rojo trae hambre. Cuando vayas a ir a esos lugares, avísame, hijo, no hay problema. Yo me preocupé porque pensé que estabas con un problema en el baño. Ya te iba a ir a buscar, entonces, no importa que vayas, no haces tu dinero. A mí no me afecta, más si para yo saber que estás allá. Es que tienen hambre porque les pones el dedo abajo y... Ahora vas a poner la chichigüeya. Yo te lo tiro. ¿Por qué? No lo pongas sin el sol porque no les gusta darse. No es superior al sol. Le da dolor de cabeza. Sí, le da migraña. Caqueca, migraña. Y luego al negrito le da hipo. Ah, sí, claro. Y lo vas a ver brincando así para atrás. Ok, ponme mi pesca. Y esta te roba bien, chiquita. Oh, chiquita, pescado. Oh, no. Me muerde el cabrón. Son míos. Me muerde el cabrón. Cabrón. Me muerde el cabrón. Y ya los pescaditos. No mames, este güey tan mal loco que ni la morra que nos atendía. Gente compra de los de 16 centavos y se los llevan a sus pescadotes. Se los comen, sí. Muevecitos. Vivos. Hay quienes pueden venir a comprar también para echarlos de carnada. Vean. Ay, no. Es que están vivos. Te preguntan, ¿y en qué los vas a meter? No, no los voy a meter en un lugar. Ah, ya. Me dicen lo mejor. Me dicen lo mejor. Me dicen, ¿en qué los vas a meter? En un pinche barba que se los... Eh, no, me dicen. Me preguntan, no, yo les voy a poner un anzuelo, oiga. No te venden. No. No, no te venden. Es que porque las cámaras me escuchen, quieren que no llegue hasta el jodipedente. Ya. Te lo hubieran ganado. No, no lo voy a poner en anzuelo. No te venden, no. No te dicen, no. Te saca, o sea. Porque ellos mismos me gustan de los animales, no. Una vez un chinito estaba ahí viendo un gato, y dijo, ¿y qué nombre le va a poner? Dice, pues, le voy a poner papitas, arrocito, y la... Ah, no mames. Yo me lo quiero para comer, dice. Pero está donando. Le sacaron al pinche chino para poner a putazos. Ay, les digo, sí. Sí, que se los comían. No. 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 Pero la gente no sabía que los chinos, por eso, buscaban donación de gatos, perros, y... No. Hoy en día les niegan un perro, un gato, un chino. No. Ya no se los donan, de veras. No. ¿Puedes subir ese video? ¿Eh? ¿Puedes subir ese video? ¿Qué tiene? Tú hablas, tú hablas. Ahora. Mira. Look aquel tonto que va rebasando. Allá el del carro azul. Look cada tonto. pero hoy de veras hoy si pienso eso si es cierto como antes los chinos venían y pedían gatos y perros y todas esas madres yo creo que era porque se los comían hacían fila y dejan su número para hacer donación de perros y de todo y ya después ya dice oye el gato no sé y por qué te digo usted unas huellas aquí de rayas en su estómago no sé me salieron de repente y que día vamos a acampar en ese lugar muy acampado pero no solamente no sé de que estás hablando los chinos todos los todos todos dijimos y vamos a ir ya no me acordaba ya que se iba a llevar la roja para que no diga no porque mi cara se nos va a acochinar la pinche de aquí suelo con sus payasados de que ay se quiere ya que se te iba en su ciudad qué día déjame ver pues tú todavía no alcanzas ni el que hacer y ya quieres te voy a acampar no inventes no inventes ¿te duele? ahorita cuando yo te haga te voy a decir ¿te duele? ¿te duele? ¿y no duele? yo estoy tomando un pinche me descarga ¿te duele? ¿te duele? ¿te duele? ¿te duele para llegar? no gracias ya traba un poquito tu colección de máscaras te voy a subir muchas ahorita voy a meter las una caja ahorita si vele a tus nietos mi hijos es lo que usaba más años ahorita voy a grabar un video de ver todas las máscaras que traigo vean amigos no tendré dinero para ver tanta pinche máscara del coronavirus el coronavirus que tiene harto dices hasta los niños dicen eso que los tiene hartos el coronavirus de veras si pero se les cobró no se quieren lavar las putas manos de veras los chiquillos si dicen coronavirus mentira para nada ey si di así estaba gritando a la otra la Yuli me tiene harta el pinche coronavirus no puedo salir a la calle no puedo hacer nada como le dices que no porque están cerrados los lugares por eso se enojan tú ya ves ahorita con el coronahuangos coronahuangos y luego arreglan camionetas así como esta que viene ahí chulo narcos así como el camión le ponen para armas perronas y traen armas pero chingonas para ser matadero y no es cualquier arma pinche calibre cincuenta calibre no hombre cabrón no hombre y van un chingo atrás para que veas como les vale madre ya enfrentarse entrevistaron entrevistaron a una señora que estaba vendiendo comida y luego le preguntan porque acaban de agarrar un narco contrario de los narcos también es un vato malo pero no es tan famoso y le preguntaron ahí en guanajuato y es león guanajuato y le dijeron y usted que opina señora estaba en un puesto de tacos de la captura de fulano no dice no es que quiere que opine que va a haber más problemas y más muertes dice agarran uno de estos y sale peor dice no no a ratito va a haber más muertes los narcos matando gente inocente y todo y así puras cosas para bajar esa ventaja de llegue la señora que hablamos también muerta o es que está el aire caliente para ti y se está empañando la bolsa y de los dos son policías y de a ver esa troquita blanca amigos es policía por eso está ahí viendo nos están guachando desde ya nos guachan ahí como la ven veanlo ahí nos miran y se quedan viendo convenciendo ya se ha reportado iba el otro policía allá pero son policías están guachando y ya ya dije no van a pasar una troca blanca si si así se ubica si estás sospechoso le dicen ahí vamos mira movieron los puntos de sur vean no está vacío y como no andan en actividad todavía aquí más bien perdimos la oportunidad cuando sí estuvieron sacando porque tuvieron que haber estado sacando cosas entonces cuando ya nos tocó pues ya fue como quién sabe a lo mejor fue lo último a lo mejor todavía falta pero sabe no sí pero si te están ubicando ese policía también de esa blanca para cualquiera que le ya nada más ves las luces tú ay güey que es navidad ya oiga o qué se llama mamón güey soy la policía córrenle todos córrenle chau chau Seguimos en el baile de la zona 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 de la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!